Soy yo la que sigue aquí, soy yo, te lo digo a ti Mírame y dime qué es lo que ves, esa mujer que perdiste una vez Soy yo la que se mató, soy yo sin pedir perdón Mírame y dime cuál es la verdad, esta será tu sentencia final Pudiste tenerme Soy yo la que sigue aquí, soy yo, te lo digo a ti Mírame y dime qué es lo que ves, esa mujer que perdiste una vez Nave, 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 nave